¡Suscríbete al canal! Es verdad, me he quedado privado, pero ¿dónde estoy? Estás en el condado de Buyate, que es que sufriste un accidente cuando ibas de camino a la discográfica a entregar tu último disco. Menos mal que yo, que soy tu fan número uno, que me he visto mil veces en Midnight Fever, porque me encanta la música, principalmente. Pues te he rescatado, te he traído aquí a mi casa y te estoy cuidando. Vamos, como en Miserie. Igualico. ¿Y también tienes un cerdo? Mírale, aquí está. Este Inalai se llama. Ya, pues ya estamos todos. ¡Muchachada no hay! ¡No hay! ¿Qué te parece? Así me lo monto cuando me quedé incomunicada. Lo que pasa es que los brazos de los otros bijis se movían mejor antes, soy tu fan número uno. Pero mañana si quieres voy al pueblo, compro tres en uno y te lo hago guay, ¿eh? ¿Pero no estaban las carreteras cortadas? No, pero para ir al hospital sí, pero para ir al pueblo no. ¡No me estarás mintiendo, gordaca! Perdona, no sé qué me ha pasado, es que no estoy bien. ¿Pero qué pasa? ¿Que no te trato bien? ¿Que no estás a gusto conmigo? O sea, no, o sea, sí, estoy bien, pero estoy mal también. ¿No sabes que se puede estar bien y mal a la vez? No, sí. Ven, siéntate. Papitos. Viendo un cuentacuentos que ponía caricas, me sentía bien y mal. No, ya viene el ritmo, pero bueno. La tienda de campaña con mi cuñada y con mi hermana y un pie fuera y el sol en la telica. No estaba bien y estaba mal. Estaba bien y mal. Madre mía, Barry, no voy a dejar que te vayas nunca. Ay, ay. Madre mía. Tengo que escapar. ¿Qué? ¿Qué dices? Nada. Ay. Tengo que escapar. Celebrity. Ay, va, qué chorrazo. Ay, Jack Norris. Si puedes verme, ya estás muerto. Hola, soy Jack Norris. Jack Norris. Actor parochista de películas, no sé precisamente comedia romántica, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí siempre me ha gustado dar hostias como pares, pero también me gusta la interpretación. Entonces yo he intentado aunar esas dos pasiones en infinidad de títulos. Los valientes visten de negro, Desapareció en combate uno, Desapareció en combate dos. Esas películas eran que yo iba a rescatar a presos que estaban en Vietnam. ¡Adiós! ¡El viejo! Los liberaba, lo que pasa que siempre me dejaba alguno. Decía, luego he hecho otro viaje y voy a por ti. Entonces hacía la dos. Nos veremos en el infierno. Esto es el guión de tres de mis películas. Soy un actor de matices. Por ejemplo, había una escena muy bonita en Missing Action 1, donde los chinorris ingenuos ellos me daban un morterazo en la balsa, la volcaban y entonces se reían. ¡Acoma la lenta! Era mancodazo. Y entonces del agua salía yo con esta cara, que esta cara es, vais a morir. ¡Vais a morir! Se ponían los malos en filica y ahí va todo. Como una ristra, iban cayendo. Algunos hacían el muerto. Bueno, claro está. En la cara todo vale. Es como en el risc, que todo vale. Yo no hacía maricola de la punta, yo era así, ¿sabes? Así. Y yo de un día iba, iba. Esto daba gustico, la verdad es que te estimulaba el colon. En mis películas intentaba dar un mensaje de amor, pero también esa gente merece morir. Ya terminabas de disparar, te quedas un ratico así porque es lo que se llama el reprise de matar. Me gustaba mucho esa escena donde el vietnamita estaba de espaldas, entonces yo me acercaba por detrás, así, despacito. Que fíjate, en la selva puedes hacer ruido con cualquier cosa, pues yo y sibilino, no hacía ruido. El chino ya sentía algo, hacía así, y entonces yo por detrás lo cogía. La selva del cuchillo era preciosa porque es el cuchillo de ida y vuelta. Lo gira para mí, parece que yo voy a morir. En ningún Miss Inaction me herían, por cierto. Y luego, ¡ay, que era para ti! Toma, el recao. Y luego me gustaba mucho cuando me enfrentaba con dos o tres en la selva. Será si quiero, será si quiero. Ven, venga. A uno le da una pata voladora. Ahí va y apresta más, que no duele. Y con empujarlo se caía ya. Pero es que al principio de la película, los primeros 20 minutos, sale una jamelga de la que me enamoro. Bueno, se enamora ella de mí. Y hay un momento muy bonito en que yo le pongo esta cara que es... Te voy a cubrir. Esta es la cara. Te voy a cubrir. Yo soy un actor muy de transmitir con la mirada, ¿no? Chuck Norris contento. Chuck Norris melancólico. Chuck Norris acaba de suspender el carnet conducido del teórico. Chuck Norris sintonizando los canales de televisión. Chuck Norris merendando. Chuck Norris antes de aliviarse. Chuck Norris después de aliviarse. Chuck Norris el lunes. El martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado. Un poco más contento. Domingo, lunes. Ahí va, mira lo que tengo aquí. El Chuck Norris gym. Es que la jubilación cuando te dedicas a la cine de acción está regular. Esto es una cosa que vengo yo para mantenerte en forma. Un puto no es de ser. Ahí puedes meter tus cosas. Si eres un poco marica, puedes meter tus cremas. Y es como hacer flexiones. Aunque yo no hago flexiones, yo empujo a la tierra para abajo. Chuck Norris no respira. Lo que pasa es que coge el aire, no le gusta y lo suelta. Chuck Norris contrasta el infinito dos veces. Chuck Norris solo parpadea una vez en el 85. Chuck Norris gana el correcta 4 con 3 movimientos. Héroes hay muchos, pero el Chuck Norris solo hay uno. Mola Chuck Norris, ¿eh? Vienen a salvarnos. Pronto volveréis a casa, muchachos. Siempre alerta. Enjuto Mohamuto en Grandes Momentos de la Vida de Enjuto. Cómo no, Enjuto en su alcoba, haciéndolo de siempre. Pero hoy no hablaremos con él. Hoy, queridos amigos, vamos a conocer tres momentos en la vida de Enjuto. Tres momentos del pasado. Así, quizás, nos hagamos una mejor idea de cómo es este hermético personaje y cómo ha llegado a esta situación. ¿A qué situación? Hoy, en el especial, Grandes Momentos de la Vida de Enjuto. Mete el rever, ya verás. ¡Grandes Momentos de la Vida de Enjuto! Y una ráfaga también, ¿no? Bueno, Enjuto, ¿me dejas? Ay, sí, perdona, perdona. Veamos cuál fue la primera palabra que dijo Enjuto. Pa, 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 pa. Ma, 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 ma. Venga, jutín. Pa, pa, pa. Ma, 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 ma. Inter-ner... ¿Qué ha dicho? ¿Inter qué? A continuación, avispemos a Enjuto en la escuela. A avispemos, no te lo pierdas. A ver, Enjuto. Eh, ¿quién? ¿Yo? ¿Cuántos Enjutos hay aquí? Eh, solo yo. Pues entonces, a ver, ¿cuál es la capital de Rumanía? Enjuto. Enjuto. ¿Sabes la respuesta o no? Un momento, que me la estoy bajando. Y ahora descubramos cuál fue la única frase que Enjuto dirigió a una fémina. ¿No hace falta que repitas mi nombre sin parar? Hola, guapa, tiene banda ancha. Y bueno, este es Enjuto en la actualidad. Ey, chicos, no saquéis conclusiones precipitadas. Enjuto, no bajas, no, no. Muchachada Nui. Nui. ¿Por qué me das con la esquina de silencio? Por cámara. Ya. Oye. ¿Qué? ¿No me está la... de bando para luego comerme? Mira, Barry, qué cosas tienes. Lo que pasa es que te estoy tratando bien porque quiero pedirte un favor. Soy tu fan número uno. Como he visto que tienes ahí tu último disco, quería ser la primera en oírlo. Es que, ¿ves? No me mola porque me di un piñazo llevándolo a la discográfica. Como bien sabes, porque me salvaste y me secuestraste a la vez. Y claro, no quiero que me plagies un tema, aunque supongo que no puedo negarme. Pero, ¿qué mierda que es esta? Esto no es música disco. Que me encanta a mí la música disco para que me vean como me meneo. Y no es tan mierda county con la que me vienes. Lo voy a quemar ahora mismo. No lo que me esté a mierda. Para tu información, los billis somos algo más que música disco y falsete. También hacemos pop y unas baladas tan moñas que jamás las podrías bailar. ¡Bordaca! ¡Bordaca! Pues si solo quería decirte que me ha encantado el disco. Ay, que me estoy quedando aquí sopa tan ricamente. Bueno, pues... Pues esto ya está. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno, pues yo me voy. Bueno, pues nada que tengas suerte en la fiesta de Bruno, de los recuerdos. Sin tiro va a ser lo mismo. Hasta luego. Hasta luego. Está cerrado, ¿nos puedo atender? No venimos a cortarnos el pelo. De hecho, nosotros no lo cortamos con la raya al lado. No, si no te habías dado cuenta. Solo queremos conversar. Dime, ¿esto es una peluquería? Sí, muy buena. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el símbolo de los peluqueros? No entiendo. ¿Qué queréis? Mira, nosotros somos peluqueros de toda la vida, ¿sabes? De los de prensa o conversación futbolística. Los estilistas nos dais asquete. ¡Los clásicos! Mira, ni un solo periódico. Solo revistas de peluquería y de decoración de interiores. Amancio, recuérdale lo que pensamos de estas revistas. ¡Son mierda! ¡Ya estoy aquí, Braulio! ¡Se acabó el juego, peluqueros clásicos! Los Fashion nos hemos unido y vamos a acabar con vosotros. El pelocazo ha llegado al fin de sus días. Igual que el Guernica, el urinario de Duchamp, tu pelo en mis manos puede ser un flash. Tiene que ser tan frío sobre un taxi por irnos con el no. Si llueve nunca echáis serrín en el suelo y en lugar de la cope oís mierda tecno. No es cuestión de higiene, es una performance. Con mis mechas y extensiones, grito libertad. Breve disertación sobre lo clásico y lo moderno. ¿Gantú que se te acaba el plano? Eh, macho, es que no... es que no sé. ¡Alto ahí, peluqueros gestilistas! Soy Zúquero, el de Baila Morena. La parte más clásica de Zúquero, y eso lo escribí yo. Yo también soy Zúquero. La parte moderna de Zúquero. Yo soy el responsable de los versos Under the Moonlight y el ye, ye, ye. Hemos descubierto que si trabajamos juntos podemos hacer un hit. ¡One, two, one, two, three! La noche ya chispas, the night is on fire, what you say? Baila, baila morena, bajo esta luna llena, bajo la luna, under the moonlight. Bueno, pues nosotros casi que nos vamos. Sí, porque además parece que empieza a refrescar. Pues nos han dado una lección. Sí. Oye, que estoy pensando que bien se pueden combinar las extensiones con el flequillo de caracol. Nosotros vamos a poner en prensa a nuestros revisteros. Y nosotros la mena en gel en los nuestros, ¿vale? Es más, para que veáis que soy un hombre como Dios manda, que antes me he quedado sin hacer mi plano musical en la cámara, lo voy a hacer. Y con una cosa moderna que me enseñó mi sobrino. ¡Muchachada, no oí! ¡Muchachada, no oí! ¡No, un poco más! ¡Muchachada, no oí! ¡No, eh! Eso. Mírala cómo se va la majadera. ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué pasa? A lo mejor estoy susurrando yo aquí solo. Muy rico. Claro. Eso es porque me tiene aquí enjaulado como un león. A mí, a Barry Gibb, el inventor del falsete. No te lo pierdas. Voy al pueblo, Barry. ¿Quieres algo? No, pero llévate esto. ¡Ay, Dios! Bueno. ¡Ah, bueno! ¡Mundo viejuno! ¡Debut! ¡Debut! ¡Debut, señora! ¿Debut? ¿Pero a qué se refiere con debut? ¿A las óperas primas? ¿A la gente que hace cine por primera vez? Interesante tema. Vamos a verlo. Hordas de jóvenes tienen ilusiones. Quieren hacer una película y aspiran a las subvenciones. Pero, ¿qué pasa con esas películas? ¿Qué pasa con esos cineastas? Si creéis mi opinión, lo mejor es que... No lo hagan. Jamás. Muerte al cine. ¡El Farfollas! Cariño. ¿Te has lavado la soba camora que hoy viene el estudiante? Igual, yo sé, con espaldas. El estudiante que va a alquilar la habitación. Igual, si esto es de relleno, hay introducción. Igual. Es aquí la dirección. Lo presiento en mi interior. ¡Papa! Ya van a la puerta. Me levantamos a los cojones. ¿Cómo eres así, papá? Siempre de espaldas. Tienes que tome médico y familia. ¡Ay! ¿Cómo eres? ¡Inchoportable! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Cómo estás? Yo soy Alejandro. Mamá, ¿es Alejandro? Sí, sí, es Alejandro el estudiante de imagen y sonido. Comunicación audiovisual. Joder, qué tío. Bueno, pues esta es la casa. Me encanta, ¿no? Notan la tensión. Tensión. La tensión que hay en el ambiente. Sí, psicológica, ¿no? Sí. Sí, psicológica. ¿La sentimos, a que sí? Sí, sí, la sentimos. Cojonido. Señora, tengo una película pensada, que es una... ¡Ah! Me encanta esta casa. Es tanto misterio. Fluye todo, fluye todo. Sí, fluye. Ya te digo que sí, fluye. Yo hago mis propias bandas sonoras, pero por favor, póngame aquí un jarroño, un visillo. Señora, señora, esta casa es fantástica. Ese retrato, Dios mío. Mire cómo miro la estancia. Y luego metemos un paneo y esto se entiende. ¡Ah! ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Ah! Eso es un retrato. Un retrato. Me mira. Bueno, te mira. Si quieres lo quito, mira. Debajo hay una cosa de punto de cruz. Pero espérate, que esto me parece que es un vinilo. A ver, que lo pincha aquí. A ver. Mira, es ambiente. A ver. A ver. ¿Yo voy a tener un papel? ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? ¿Crees que soy débil? ¿Crees que te lo voy a dar porque te amo en silencio, aunque tengo dudas sobre mi sexualidad? ¿Por qué eres así? Bueno, si no quieres no me lo des, yo sigo haciendo cortos. ¿Me vas a besar? No. Te voy a dar el papel. Pero tú tienes que aprender el guión de P a P. ¡Ay! Mira el violín que viene y entra. Cariño, mira al espejo. ¿Me ves? Estamos los dos en plano aunque estés ahí, en la puerta. ¿Ves cómo soy genial? Esto ya lo ha hecho un montón de gente. Y aquí es el plato. ¿Lo ves? Mira qué decorado. Es fantástico. Perdona, ¿qué decorado? ¿No lo ves? La casa victoriana, la niebla, el perro ladrando, la pelota pinchada en el césped. ¿No lo ves, cariño? ¿No lo ves? ¿Cómo es todo cojonudo, misterioso? Bueno. Dime que lo ves. La verdad es que no. ¿No lo ves, eh? No es una metáfora. Está todo en mi cabeza. En 36 milímetros. Bueno, a lo mejor si... Está como una puta cabra. A lo mejor si dice, no lo entiende, no vales para el papel. Bueno, pues lo veo, ya está. Bueno, pues ya está. ¿Ahora qué quieres que hablemos? ¿Te gustan recibir premios? Los premios no son importantes. Solo es una recompensa. Lo importante es el público. Al final va a hacer la película. Que Dios nos coja, confesados. El cine español es ese cine coñazo, donde solo dos películas son taquilleras y aún así tampoco son buenas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hoy tres meses de intercambio a Londres. Otro alumno vendrá en mi lugar. No trates de besarme, ya sabes que no soporto las despedidas. Lo mejor será que descongelemos dos lenguados alpimentados y nos los frotemos por la cara a modo de adiós. ¿Cuánto va a costarme esta nueva tropería en forma de escapada adolescente? Nada. Todo lo cubre la beca que me otorgó la universidad por comerme dos planes sin usar las manos. ¿De veras? Entonces Junior podrá dejar la fábrica en la que trabaja doce horas vestido de niño de piquen. ¡Bien! ¡Qué diantres! Voy a quemar todo lo que tenemos ahorrado. Eh, papá, cuando digo que la beca lo cubre todo, me refiero a todo mi viaje. ¡Oh, vaya! Por favor, que entre ya el castillo. ¡A llegar a Londres! Por Dios o va. Tú debes ser la sangre fresca que viene de intercambio, ¿no? En efecto. Y usted, usted es J.K. Rowling. Bueno, ese es mi nombre humano. El auténtico no se puede pronunciar y significa más o menos, si herva tiempo completo de la oscuridad. Más o menos. Dígame, señora Rowling, ¿qué opina de que la acusen de fomentar la brujería entre los lectores infantiles? ¡Hostia, pijo hueva! Eso es tan absurdo como creer que Jorge Sanz puede convertirse en Conan. Ahora, discúlpame, voy a recoger la casa. O mejor no, la quemaré con nosotras adentro y ofreceré nuestro sacrificio al maligno. Mientras, en el hogar de los Clamstain. Así que vienes a pasar tres meses en nuestra casa. Así es. Pero, Chuyo, eres Harry Potter. Tú eres Jaime Mores. Es que hace tanto que no salgo por la tele. Muchachada, no i. ¡Nui! Oficina del Serif de Condado de Güellata en Verano Sepeta. ¿De la discográfica de Barry Jip? El genio de los billís, ¿no? ¿Que si sea algo de Barry Jip? Sí. Que está aquí. En casa de Katy, una tía cojonuda que es de aquí del pueblo. Que le salvó la vida y aún no ha visto un duro. Y le dice gordaca y todo. No, no, tranquila, si os lo vamos a llevar. Si no, tenemos ganas de que se quede. Es lo que tiene un pueblo perdido. Que si le gusta componer aquí bien, podría poner unas pelas para una quita, ¿no ves? Sí, yo estoy muy tranquilo. ¿Y tú? Un CD. Yo mismo iré a por él. Para que veas que soy un tío legal, ¿eh? Que como los hombres de este pueblo no vas a ver una cosa igual, ¿eh? Pues vente un día y nos conocemos. Entiendo. Lo siento. Va. Adiós, entonces. Adiós, entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Hace un día espléndido, ¿verdad? ¿Cómo que usted y yo estamos aquí ahora mismo? Sí. Me da un paquete de chicles de estos, que están muy ricos. ¿Sabe? En días como estos, uno siente como su cuerpo se embriaga de felicidad suprema. Oiga, ¿qué bien habla usted? ¿Qué educación y qué retórica? ¡Felicidad suprema! Anda, a este le ha gustado lo que he dicho, ¿eh? ¡Felicidad suprema! Hola, soy Elegante Rigby y desde aquí quisiera hacer un llamamiento a todo el mundo para que concedan a sus almas una cura a través de la música y las relaciones de cordialidad, educación y respeto para con el prójimo. ¿Qué pasa? ¿Qué te ibas sin pagar, eh? Eh, es que digo, a lo mejor entre la música y todo eso no se ha dado en cuenta. Ya, pues son 3,95 nada más, eh. Es bastante ruina. Muchachada Nui. ¡Nui! Voy a esta casa de Katy. Llegaré tarde. Guárdame la cena. Hola. Hola, Katy. ¿Se ha despertado ya Pavarotti? Pues no lo sé. A ver. Anda, si te has levantado... Jesús, María y José. Y ahora promociones. Tobíes. Champe recibe la visita semanal de su hermano mayor, Paul. Esta vez le ha pillado en pijama. Champe. Champe. ¡Champe! Champe, son las 7 de la tarde. Es que ayer echaron una de risa y me tuve que quedar a verla. Y ya veo que te gusta la trina, que está la casa llena de botellas. Es que como no tiene gas, se bebe con mucho gustico. No como otros refrescos que pican la burbuja. ¿Y te ha gastado el dinero que te dejé en comprar 185 botellas de trina? Dios santo, Paul. ¡Mira! ¡Mira! Champe, no se acuerda de la nueva vampara de plástico que le instalaron ayer en el salón. ¡Te lo dije! ¡Ay, los pájaros! ¡Que te dije que te iban a criar! ¡Que tenías que haber roto los nidos! ¡Ay! ¡Hombre, Zagales! Ahí dentro está Marcial con un cólico nefrítico que no se puede levantar de la cama. ¡Ay, el cólico nefrítico! Y es que resulta que se ha cascado cabeza y media de cordero. Y después se ha metido entre pecho y espalda una bandeja de torrijas, que eso es una barbaridad. Paul, ya le he dicho yo, digo, no te comas todo eso, que te vas a poner malo. ¡Te lo dije, Marcial! ¡Te lo dije! He pensado que voy a hablaros de cosas útiles y que es el mejor momento que este para hablaros del escaqueo en el trabajo. Porque, muchachos, está claro que trabajar es de... Primero de todo, deciros que no dar un paro al agua no es exclusivo de los funcionarios. Hay técnicas que se pueden aplicar en distintos momentos y distintos cargos. ¡Bienvenidos al mundo del escaqueo laboral! Empecemos con una situación muy común. Está ya lo que le encargué. Estamos en ello, señor. Muy bien. Me están peinando. También muy bien. Fijaos que es importante dar la sensación de que se está haciendo un montón de cosas y que sea lo que sea lo que te encargue no lo puedes hacer. Está ya lo que le encargué. Es que antes tengo que terminar el informe trimestral. Que ha dado un montón de problemas el servidor y ya sabe. ¡Cojonudo! El factor informático es un detalle muy fino. En cuanto lo termine, me pongo con lo suyo. No descartéis echar la culpa a un compañero si la cosa se pone muy mal. Está ya lo que le encargué. Eh, o sea, ¿sabe qué pasa? Igual he hecho mal. Pero como usted dijo que le fuéramos dando cada vez más responsabilidades al nuevo, pues le pasa lo suyo y, bueno, a montonazo para ti estar, lo ha chotó mal. Que yo se los pique bien. Pero claro, ahora me tengo que poner yo a arreglarlo y nada, que vamos a tardar el doble por lo menos. No olvidéis que el humor es muy importante porque además España es un país de guasones y que cuanto mejor le caigáis al jefe, más fácil os será escurrir el bulto. ¿Está ya lo que le encargué? ¿Para cuándo era? Pues tenía que estar para ayer. ¿Sí? Pues entonces ya hoy no hacemos nada. Otra cosa, no descartéis los emails cachondos, el YouTube, bueno, y en general cualquier página web entretenida, incluidas las picantes, claro. Y ya para terminar, recordar las tres reglas de oro del escaqueo laboral. A saber, ay, uno, la empresa no va a ir ni mejor ni peor por lo que tú hagas o dejes de hacer. Dos, el que no se pilla todos los días de asuntos propios, más otros por enfermedad, es... Y tres, sé siempre el último en llegar y el primero en irte. Y recuerda, si no te va bien, te lo dije, te lo dije. ¡Veste a la mierda! Fíjate, cuando yo he editado, veste a la mierda, han caído la letra de piedra y han aplastado a mi puñado. Esto ha sido lo que ha pasado. ¡Veticos y monetes! ¡Hálo, gaticos! Hostia, perdón. No descartéis echar la culpa a un compañero si la cosa se pone muy mala. Te estaba viendo, tío. Bueno, ya que he llegado hasta ahí. ¿Y qué yo digo? ¿Por qué me lo das con la izquierda si eres diestra? Yo digo yo por cámara. Ah, vale. Entonces continúa. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, policía del metal? En la web de Muchacha de Anu y los de Trina han abierto una nueva sección con animaciones en exclusiva. Tomas falsas y más y das de olla. Os la recomiendo. Pero qué fondo es este, tío. Yo quería unas llamas de laverno para navegar rollo caronte y no esta mierda. Y aquí, mira, con este remo, venga, hombre, tío. Hola, soy Chad Norris y yo no hago flexiones. Empuja la tierra para abajo. ¿Qué miras? Si quieres, politonos del programa envías al 5909, dependiendo del que quieras. ¡Muchachada, Nui! ¡Nui! Y por eso le quiero dedicar la canción Bien y Mal, porque ella me cuidó. Sus intenciones eran buenas y yo desconfí de ella. Creía que me quería matar. ¿Y ella cómo es? Hombre, ella normal, normal no es, pero es muy buena. Así es que, pues eso, le quiero dedicar bien y mal. Bien, tu cuenta, cuenta... Barry Gip, ¿no? No llevará frío. Es maravilloso. Se está disculpando con nosotros ahora. Me acuerdo que yo le hacía la broma de lo de Misery y él se pensaba que estaba en peligro de verdad. Pobre. Me dedico al disco. A mí con eso ya me va bien, pero ¿por qué desconfiaba de mí? Katy, cuando alguien quiere creerse algo, se lo cree. Como yo una vez que llamo a mi mujer, digo, ¿dónde estás? Dice, en la peluquería. Digo, eso no es una peluquería. Me fui para la peluquería a escape. Y allí estaba ella. Le dije que la quería y lloré y toda la pesca. Con las peluqueras ahí riéndose por lo bajimí. Interrumpimos la misión para informar que Corea del Norte ha lanzado un misil contra Estados Unidos. Así son las cosas, que es como se llama el proyectil. Impactará en menos de dos horas. Y ahora continuamos con Bien y Mal de Barry Gip. Serif. Mira, Barry Gip nos dedica una canción. Los coreanos nos envían un pepino. Si estamos trillos solos, a lo mejor significa algo. O a lo mejor no. Gracias. 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 Gracias.